Vamos a ver qué pasa en Alderetes, ¿ah? ¿Sí? Vamos. Muy contenta, un día histórico para la ciudad de Alderetes, porque la primera mujer intendenta, así que lo llevo con mucho orgullo, pero también con mucho compromiso hacia todos los ciudadanos de mi querida ciudad de Alderetes. Ovaldo Jaldo es un dirigente que viene trabajando 40 años en política, nadie le ha regalado nada, y tenía que ser nuestro gobernador, y hoy tenemos el orgullo de anunciar y decir que mañana ya va a recibir el diploma como gobernador electo. Y bueno, acá en Alderetes con Graciela, nuevamente en un acto, el primer acto como gobernador electo de Ovaldo Jaldo, es un orgullo. No me olvido nunca que en febrero fue el primer acto de lanzamiento de Graciela, que también fue uno de los primeros actos, si no el primero del este tucumano. Invitado por este gran intendente, este gran compañero, Aldo Salomón, la compañera legisladora Graciela Gutiérrez, intendente electa por la ciudad de Alderetes, nos invitó hoy a este gran acto, este gran acto donde no hay duda, no hay duda que las familias y el pueblo de Alderetes acompañó masivamente al frente de todo en la provincia de Tucumán. Una felicidad enorme, una alegría de toda la familia, de todos los dirigentes, la verdad que una felicidad y creo que sin temor a equivocarme con Ovaldo en el gobierno y Graciela en el gobierno municipal, vamos a hacer una gran dupla para que los alderetes cada vez vivan mejor. Seguí trabajando en el mismo sentido que lo viene haciendo el intendente actual Aldo Salomón, así que bueno, yo también agradecerle a los que me votaron y también a los que no me votaron, porque les quiero dar la tranquilidad que acá en la ciudad de Alderetes voy a gobernar para todos, sin distinción ni ninguna otra condición, sino para todos los alderetes. ¡Gracias!